La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cada vez, cada casa que llena tu cruz Yo no soy lluvia que arde no quieras nombrarme Cuando pase el tiempo y no sepas Si volver voy a esperarte dormida en donde ves Que llegan las cosas que esperabas al crecer Hubo algo que no viste cuando te dormiste Y yo te estaba hablando Pero decidiste no escuchar más Bien Cuando pase el tiempo y no sepas Si volver voy A esperarte dormida Ya no sé ¿Dónde estabas? Cuando derramé Todo sobre la piel Las manchas Me mordiste Me mordiste para ver Yo fui a ceder Yo fui a ceder A ceder A ceder A ceder Viniste a bajar A bajarme Basta de ser la que van a voltear Quiero que deje Quiero que dejen de encerrarme Quiero que dejen de encerrarme Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Acaso te conté Que alguna vez Pensé en dejar de ser Yo nunca te busqué Quiero que entiendas que No es una elección Caíste acá en mi vuelo Y yo flotaba de dolor Hoy quiero aclararte Las cosas que no entiendas No pienses reclamarme Los dos fuimos las riendas Quiero decir Que no fui la única Que movió este mundo Tus manos siempre estaban Generando la emoción Y yo qué Y yo qué Y yo qué Y lloré Y lloré Otra vez Sabes bien que después que tú Siempre te borras Y me miras Que te inspiras Que te inspiras Sé que tú lo sabes Quiero desentender Desentenderme Y dejar de verte las caras Las caras Voy a cantar tu canción Mañana Espero sea sin vos Sin vos Con mi voz Con mi voz Con mi voz Con mi voz Solo yo Esta vez Con mi voz Con mi voz Solo yo Y espero aprender de nuevo Que no hay nadie Que me salve Y espero aprender Y espero aprender de nuevo Que no existe Lo que no arroba Y espero que nos veamos Sin caretas Esa tarde Y algo Tendré Que decir Para no Romper Mis huesos Y algo Tendré Que decir Para dejar De entendernos Y algo Tendré Que decir Para dejar Mi cuerpo Y algo Tendré Que decir Para dejar Mi cuerpo Para abandonarte El vuelo Tendré Tiene tormentas en la boca Los días que quiere cantar Su voz Su voz sonaba tan bien Como meter La cara en agua Su ojo de lluvia es la ventana Y quiero todo el día estar Metida Metida en su cara Mirando El cielo explotar Una canción roja Para vos Porque tus manos Entendieron todo Lo que el fuego da y pide Para armarse de nuevo Y el miedo Y el miedo a chocar Siempre suave es ordenar Cuando viste ya No eras montaña Sino el viento Agitando lento Mi sensación De hielo Se empezó a ablandar Bajo Las plantas De Mi casa Me pongo en puntas de pie O pienso que vuelo Su abrazo Su abrazo El hachazo En mi espalda Gritos Mis huesos Pedían al tiempo Su amor Amor Lo puede atar No creas que al final La vida es solo eso Después de reventar Con tanta oscuridad El trueno Va a darte luz De nuevo Una canción Roda Para vos Porque tus manos Entendieron todo Lo que el fuego da y pide Para armarse Nuevo Y el miedo a chocar Se empezó a desordenar Cuando vi que ya No eras montaña Sino el viento Agitando lento Mi sensación De hielo Se empezó a ablandar bajo Las plantas De mi casa Pero es una canción Puedo Tardom De ver Desde el Tu Que De Estar Si En Tardom Pero En Tardom Con Tardom Subtitle Subtitle Subtitle